Vamos a tocar canciones nuevas Vamos a tocar nuestro próximo disco Así que ojalá les guste Esta canción todavía no tiene nombre El dejo se llama Juana Pero no se va a llamar así Pero esperamos que les guste Te desperté cuando vi un padecer Yo te abracé y me perdí en el aire Estoy mirándote otra vez Te desisté soltando del aire Te iré a buscar donde estés Te llamaré aunque sea tarde Eres lo que me haces tan fiel Te besos pies con el dolor del aire Yo puedo darte lo que quieres tú Me siento parte de lo que eres tú En mi piel está tu nombre y no quiero borrarte En mi piel está tu nombre y no quiero borrar Yo puedo darte lo que quieres tú Yo siento parte de lo que eres tú En mi piel está tu nombre y no quiero borrarte En mi piel está tu nombre y no quiero borrar Y al estar con destrés En mi piel está tu nombre y no quiero borrar especially para mi piel está tu nombre allen No puedo darte lo que quieres ir Me siento parte del que quieres ir En mi piel está tu nombre y no quiero borrarte En mi piel está tu nombre y no quiero borrar No puedo darte lo que quieres ir Me siento parte del que quieres ir En mi piel está tu nombre y no quiero borrarte En mi piel está tu nombre y no quiero borrar Yo puedo darte lo que quieres ir Yo puedo darte lo que quieres ir Me siento parte del que quieres ir En mi piel está tu nombre y no quiero borrar Gracias por ver el video